¿Te has casado cuatro veces? Sí. Vale, la última... Pero no soy nada promiscua. No, te casas, ¿no? Yo me enamoro y me caso. ¿Te enamoras y te casas? Porque por ojo me caso, así me sale. Claro, cuatro relaciones, cuatro casamientos. Bueno, no está mal, no está mal. Y además la última hace muy poco. Nada hace muy poco. Te has casado con un comandante de corbeta. Sí, capitán de corbeta. Te conquistó en la primera cita y te pidió matrimonio en la primera cita. Eso es correcto, no. No, que va, vale. Ah, vale, vale. Mucho menos, no, no, no. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Nos dieron un premio a los dos a la vez, que era de la diplomacia, y nada, yo me acuerdo que además él iba vestido con un montón de pines, de estos que les ponen a los militares y tal, y quería sacarse una foto conmigo y le dije, hombre, pues por Dios, cómo no, si parece usted un arbolito de Navidad, porque es que además parece un arbolito de Navidad. Digo, estas Navidades, vamos, yo le planto en mi casa y no tengo que poner el árbol. Y así fue. Para Navidades ya estaba en casa. Vale, faltarte al respeto. Pero me interesa mucho cómo siguió la conversación, porque he estado hablando con él 30 segundos y ya he visto que tiene miga, o sea, que es un tío interesante. Sí. ¿Cómo siguió la conversación? A mí me... No, qué porras me iba a besar en la primera cita, que yo no soy tan fácil. Te hace una cobra que ni chenoa, vamos. Bueno, no te puedes imaginar... No, cobra y además fu, porque yo soy de las de fu. De las de fu. Soy vasca y sí, sí, soy bastante guruta en eso. No, nos conocimos, intercambiamos teléfonos porque él se iba a Bruselas a trabajar y yo iba a ir a cantar a Bruselas. Y me empezó a conquistar porque me mandó mensajes que eran poemas. Y a mí un hombre no me había mandado poemas en la vida. Y dije, esto, esto es algo raro. Qué arrojo, ¿eh? También te digo, con un poema te la juegas toda. Pero es que sí. Porque el poema pasa de extraordinario a patético... A hortera. Sí, en esto, pero no, no, no era nada... Y además, fíjate, otra de las cosas que me llamó la atención. La primera imagen, y él no tenía ni puñetera idea de lo que eran mis mariposas blancas, porque ni me conocía ni sabía la historia. Y me mandó una imagen que era el Hispania, con todas las velas abiertas, y yo cuando abrí aquella imagen me parecieron... Pues eso, el Hispania con todas las velas abiertas es como mariposas blancas, enormes, ¿no? Entonces dije, ostras... Y encima con un poema muy bonito. Y no era nada hortera. ¡Muy bien! Bueno, habrá que investigar por dónde termina esta historia, ¿no? Y aquí estamos. Entonces le llamaste tú y tal, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? No, 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 uf, pasó tiempo hasta que nos llamamos. Pues coincidió que me iba a Sevilla a hacer alguna historia, y entonces le dije, pues mira, voy a estar en Sevilla, y si te apetece nos podemos ver para un café, para un tal. Fue poco a poco, ¿eh? Yo los noviazgos, los rollos son muy poco a poco. ¿Despacito? Sí, muy despacito. ¿Despacito? Muy aburrida ahí. No, no, pero luego te casas rápido. Sí, eso sí. Y tengo apalabraos, por si acaso la cosa falla, tengo apalabraos hasta el sexto. ¡Gracias!